Este video va a ser como que muchos cantitos porque de verdad que sigo cometiendo muchos errores en español hablando y tengo a mi esposa detrás del teléfono y cada vez que hago algo me saca tengo que parar el video y volver a hacer uno nuevo digo errores y estupideces que no tienen ni sentido en español pero como rompillo tengo aquí estos rompillos en diferentes pedazos en vez de clasificado con lo de coronavirus que está pasando pues no se puede hacer muchas cosas o se puede ir a caminar yo mismo me voy a llevar el perro para darle una trilla caminar no es trilla no es lo mismo ok voy a llevar al perro a caminar yo no voy a poner esto en youtube what's going on youtube it's your man frosty punisher here with our first video en español 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 ok muchos de mis primos me han pedido que haga el video en español que por favor el español el español el español primero que nada déjame decirte algo yo me fui de puerto rico cuando tenía 19 años y yo llevo mucho tiempo aquí en los estados unidos y mi español no es el mejor del mundo yo tengo acento en mi inglés y yo tengo acento en español son muchas palabras que voy a decir y muchas cosas aquí van a tener muchos errores pero trata de seguir conmigo aquí lo mejor que pueda el video de hoy se trata sobre la pérdida de peso y si esta es tu primera vez chequeando mi canal coge en subscribe dale like y dale share para que así mi formación llegue hacia los demás el video de hoy se trata sobre la pérdida de peso cuando yo estaba en el ejército yo nunca tuve problemas con el peso porque siempre mi trabajo era infantería y es mucha intensidad tú tienes que tener una condición física bastante buena para poderte mantener ahí para hacer las cosas que yo hice que eso lo hablaremos en el futuro pero que necesitaba un tipo de condición física bastante intensa para poderte mantener vivo diría yo cuando me salí cuando me retiré pues las cosas bajaron antes yo iba a mil millas por hora y ahora yo no voy muy rápido que digamos las cosas han cambiado yo tengo depresión ansiedad migraña muchas cosas que me pasan que a veces me previene y me tumba que no puedo seguir la dieta como uno quiere ese es el problema más grande cuando uno trata de perder el peso no es que la dieta no funciona es que nos rajamos y dejamos de seguir la dieta y después cuando dejamos de hacer la dieta pues nos da la ansiedad nos da las ganas de comer las cosas que no te habíamos comido y llega ese punto donde tú te quieres comer todo casi en un mismo día y no para de comer y hay veces cuando uno se raja en el momento que en vez de ok estabas haciendo la dieta te comiste tu hamburguesa en vez de volver otra vez para el sistema pues te rajas oh ya la cagué oh ya yo no puedo seguir más nada que ese chávez mira tú no puedes cometer errores si tú planeas comer malo y te voy a explicar más adelante es que ok yo fui a un sitio que se llama Total Nutrition Total Nutrition es un sitio que ellos te toman el body weight el cuerpo de tu peso y te dicen cuánto M y M tienes si M y M yo estoy pesando ahora mismo 318 libras y mi peso ideal se supone que sea 215 tengo que bajar 102 libras más o menos ahí eso es un peso ideal supuestamente las calorías que yo quemo al día sin hacer nada son 2,165 y para mantener una dieta balanceada dicen que mantenga menos de 2,000 calorías al día la dieta que vamos a hacer la vamos a hacer por calorías no por carbohidratos no por este cosas de intake la que vamos a hacer nosotros aquí es por calorías si tú quieres seguirme haciendo conmigo haciendo esta dieta coge sígueme trátala conmigo y vamos a ver los resultados juntos ahora en 2 semanas yo voy a poner mis resultados cuántos pesos tú crees que yo vaya a perder yo digo que yo espero perder por lo menos de 6 a 10 libras en mis primeras dos semanas entonces tenemos esta dieta que vamos a seguir que va a ser por dos semanas vamos a mantener esta dieta por dos semanas y vamos como dije Mencio anteriormente vamos a ir a caminar nada más no va a haber ningún tipo de pesa ningún tipo de workout ni nada de eso solamente vamos a mantenernos caminando por lo del coronavirus y cosas así y los gyms están cerrados hay que usar lo que podemos ahora son las primeras dos semanas vamos a caminar nada más y vamos a mantenernos haciendo la dieta aquí está si quieres dale pausa para que puedas ver la información que me dieron de Total Nutrition y la dieta que vamos a seguir aquí está todo en paso todo está clasificado por comida y las horas que voy a estar comiendo ok entonces al fin de las dos semanas que hayan mantenido a la dieta por lo que yo dije anteriormente de que oh si te comes una hamburguesa y dices oh ya la cagué no porque vamos a planear eso en nuestra dieta cada dos semanas nosotros después que nos vamos a pesar nos pesamos cogemos el peso y vamos a ver nuestro progreso tú te vas a reencompensar con lo que tú te has dado antojo una sola vez no todo el día vas a comer porquería una sola vez preferible de 12 a 3 de la tarde comerte eso que tú quieres y tienes antojo para que así puedas quemar el resto durante el día y así no te caes de la dieta porque estás planeando eso en tu dieta eso es un truco para mentalmente uno decir ok yo no la cagué yo estuve haciendo mi dieta dos semanas y voy a comer lo que yo quiero y después voy a otra vez dos semanas y voy a comer lo que yo quiero y eso te va a ayudar a ti mantenerte haciendo la dieta y eso sería todo por el video de hoy si quieres coge un momentito para que hagas subscribe haga share y like este video si quieres comenta también abajo cuántas libras tú crees que yo vaya a perder en dos semanas y recuerda stay frosty gracias